Culebrón colombiano, Gustavo Petro, los cuernos mal llevados de su nuera, revelan las corruptelas del hijo. Columna, salud Hernández Mora, para la otra crónica del mundo de España, sábado 18 de marzo de 2023. Hay acusa a su hijo Nicolás de haber recibido soborno. Todo está grabado, pese a que en un principio le ayudó en su carrera, el presidente de Colombia pone ahora distancia. Él me dijo que me iba a meter en problemas y que lo podía matar a él y me podía matar a mí. Eso me dijo Nicolás, porque estaba entregando su cabeza en bandeja de plata. Homogénito del presidente Gustavo Petro tenía razón. Su ex mujer aniquiló su carrera política y la relación con su padre. Las revelaciones de Aizures del Carmen Velázquez, a quien llaman Day, sobre los dineros oscuros que recibió Nicolás Petro cuando estaban casados, que han hundido por completo. No solo tendrá que dejar su escallo. También su padre le ha dado la espalda a Kirin Dembe y al telemoto que causó la explosiva entrevista de su ex nuera a la revista colombiana. No empiecen con la retórica de que soy una mujer, lo lideró. Entregale las pruebas a los entes correspondientes. Gracias. Escribió Day en Twitter. Respondí a quienes alegaban que sacaba los trapos lucios porque Nicolás, que le habían prometido boda católica, la dejó por su mejor amiga, Laura Ojeda, que, además, estaba. De la cual fuera la razón para hablar, la clave son los secretos que desnudan y salpican al jefe del estado. Nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo críen. Esa es la realidad. Alegó el presidente este domingo a otro medio bogotano, en un vano intento de amortiguar la réplica de la sacudida. Hay más que es Nicolás Petro Burgos de Casaro por lo civil en abril de 2019, en una ceremonia íntima a la que asistió Gustavo Petro y su actual esposa, Verónica Alcocer. Hace 16 años abogado y con un máster en cambio climático que realizó en Barcelona, el hijo del presidente de Colombia es, además, diputado en la Asamblea del Atlántico, departamento norteño, cuya capital es Barranquilla. Nicolás vino al mundo en 1986, cuando su padre pertenecía al M-19 y estaba preso, fruto de la relación con Katia Urba. Una niña bien, de Ciena Gajevo, pueblo natal de Gustavo Petro. La pareja se separó al poco de salir de la cárcel. Era el guerrillero que se lleva a la niña a la familia de clase alta, escribió el actual presidente en una biografía. La madre retornó con su hijo a su hogar en el pueblo y Nicolás creció con ella y sus abuelos. Padre e hijo volvieron a encontrarse años después, cuando el actual presidente aspiraba al Senado y el chico vivía en Barranquilla y acaliciaba la idea de seguir sus pasos. Entonces la relación se estrechó y Nicolás participó en diversas campañas políticas y logró ser diputado regional. Hay, provenida de una familia barranquillera humilde, trabajó en el ayuntamiento de esa ciudad y se cruzaron por casualidad, aunque parecía una pareja enamorada, muy unida, que exhibía su amor en redes sociales y ella le acompañaba en sus correrías políticas. La mujer grababa las conversaciones y guardaba los chats, intercambiaba, al punto que entregó 1.600 páginas de chats entre 2021 y 2023 para sustentar sus acusaciones. Como la discreción no era una virtud del matrimonio, hablaban con frecuencia las millonarias cantidades que recibían en efectivo de personas de deudosa reputación. El destino de los fondos debía ser la campaña presidencial del Papa Gustavo, pero Nicolás se quedaba con todo. Vivía obsesionado con comprar una chalé en una lujosa zona residencial de Barranquilla y necesitaba reunir 2.600 millones de pesos, 312.000 euros que costaba. En alguna ocasión discutían por qué Day quería gastar en otras cosas y Nicolás insistía en que la casa era el principal objetivo. El jurado paga en la mitad y era tan ostentosa para sus ingresos que Day contó que su suegra quedó impresionada. Le pareció la vivienda de uno. Entre los aportantes, dos son los más polémicos. Santander López Sierra había pasado 18 años encarcelado en Estados Unidos, apodado como el nombre Malmón. Por ser en su día el rey del contrabando de tabaco, regresó a su país en 2018 y a la política. Su pasión hizo campaña por Gustavo Petro y dio a Nicolás 600 millones de pesos, 117.000 euros. Bajo la mesa, segundo con 400.078.000 euros, es Alfonso Ilzaca, cuestionario empresario de Cartagena de Indias, acusado de ordenar el asesinato de cuatro prostitutas y de diversas irregularidades de los contras públicos que consigue nunca le condenaron. En las conversaciones del antiguo matrimonio, sorprende la angustia por encontrar escondetes para los bajos de billetes y la manera de trasladarlos a Barranquilla. Tenemos que sacar dólares de aquí urgentemente, escribió Nicolás en julio del 2021. Mete eso en la maleta. Mételo tú. Eso pesa. Yo no puedo, respondió Day. En una maleta y dile a tu papá que traiga el carro urgentemente. No, paran ese carro y tronco, tamaño de mierdero, sentenció Day. El caso está en manos de la Fiscalía General, que ha pedido protección para Day. Temen por su vida.